El negro, el negro, perra su mazorca 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 Que paso mis amigos, aquí su amigo el burro de la cota Como siempre saludándoles Oiga, fíjate que me di cuenta de una cosa Oiga, no le ponga usted el nombre A su niño así de Kevin El Jonathan El Alexis, no, no, no Esas mamadas, no, no, no Porque un día van a llegar a viejos Si, un día van a llegar a viejos, van a ser abuelitos Y entonces imagínense Para que van a decir, ay ve con el abuelito El Jonathan, no, no, no Ay, el abuelito el Alexis No, 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 no Si de por si le pican el culo al abuelo No, le van a hacer peor, se lo van a querer coger Ahí en la fiesta, no, van a decir, ay puto este abuelito Como se va a llamar, que Alexis Que el, el Jonathan, el Kevin No, 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 póngale usted Nombre macho Ah, porque como hay puto, eh Ah, la chingada, aquí en la ciudad Ah, los putos abundan, hijo de la chingada Son una plaga Ya no hay hombre, el otro día yo dije Ya no hay hombre, voy a buscar en toda la ciudad Un tipo rudo, bigotón, grandote Este, dije, este si es el único hombre que queda Le digo, como te llamas? Dice Salvador Ay, le digo, que bueno, dice, pero para ti Chava El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca Ay, en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorque Ay, 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 siempre pela su mazorque Ay, 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 ay